con los Libra, bueno, Libra es un signo que dice luz y fuerza divina le ha regalado el ángel, qué bonito, luz, 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 a veces estamos en la oscuridad, a veces hay cosas que no vemos, a veces pero cuando hay una luz divina es como cuando entramos en una habitación y está todo oscuro, prendemos la luz y se ve claro, vieron, entonces la luz divina está, la luz divina siempre, entonces dice el ángel, luz y fuerza divina, fuerza, fuerza, fuerza divina, qué bonito eso, la fuerza realmente que viene del cielo, que viene del amor, que viene del corazón, que viene de la energía positiva, todo eso simboliza fuerza divina para Libra.